Acabo de llegar del supermercado. Conseguí las pechugas de pollo frescas y te voy a mostrar cómo las vamos a deshuesar. Son pechugas con hueso y vamos a hacer múltiples recetas con este pollo. Déjame mostrarte cómo las vamos a deshuesar. ¡Es bien fácil! Me gusta usar un cuchillo pequeño bien afilado. ¿Ves aquí hay un triángulo en la pechuga? Este es bastante grande y vamos a ir detrás de ese triángulo porque el triángulo es como durito. Detrás de eso vamos a ir cortando. Como no se ve tan bien en este video, te voy a enseñar ahora más de cerca. Mira, así pegadito a los huesos. Vamos a ir cortando. No tiene que ser perfecto. Vamos a ir lo más pegadito posible, pero no importa si hay imperfecciones o si se queda un poquito de carne allá. No se va a perder nada de la carne. Ya tú verás. Vamos a ir cortando así alrededor, moviendo los huesos de la carne. Se van separando. Y hay un huesito que tienes que estar pendiente. Practica y ya verás que te va a salir. Es súper fácil. Y aquí las piezas, el tenderloin y la pechuga principal. Vamos a hacer entonces con los huesos, un caldo de pollo homemade.